Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, Mayor General Juan Manuel Méndez, anunció la mañana de este jueves la disminución de los niveles de alerta en todo el territorio nacional, que ahora pasan a alerta amarilla tras el paso de la tormenta tropical Franklin. El Centro de Operaciones de Emergencias disminuye el nivel de alerta roja que existe en el país. Todas las provincias están en este momento en amarilla, por lo que invitamos a la población a integrarse a la normalidad. Agregó que las condiciones climáticas seguirán afectadas por la inestabilidad de la atmósfera, producto del paso de la referida tormenta tropical. Un nuevo informe se rendirá a las 11 de la mañana en el que se podría anunciar más disminuciones de alerta y exhortó a la población a integrarse a las labores cotidianas, tomando en cuenta las prevenciones. También en ONAMET, la Oficina Nacional de Meteorología, descontinuó el aviso de tormenta tropical desde Punta Palenque hasta Montecristi, frontera con Haití en el norte, debido a que los efectos directos han cesado sobre la geografía nacional. A las 6 de la mañana del jueves, Franklin se localizaba en la latitud 22.1 norte y longitud 70.4 oeste, aproximadamente a unos 260 kilómetros al noroeste de Puerto Plata, indicó en su pronóstico. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Jorge Castillo, Tactú. ¡Gracias!